Los interruptores son dispositivos eléctricos que se utilizan para abrir y cerrar un circuito eléctrico. Un interruptor puede tener diferentes diseños. El que tengo aquí en mi mano se llama Tago Switch, que tiene una palanca que se mueve hacia arriba y hacia abajo para abrir o cerrar el circuito. Suelen ser relativamente pequeños y compactos, ya que se utilizan en muchos dispositivos electrónicos e instalaciones eléctricas donde el espacio es muy limitado. Tiene dos tornillos del mismo color. Uno es para el cable de corriente y el otro es para la carga, que va hacia el dispositivo eléctrico o viceversa. También tiene un tornillo verde que es el de tierra. Cuando el interruptor está abierto ON, permite que la electricidad fluya a través del circuito, lo que hace que los aparatos electrónicos funcionen, pero únicamente desde un solo lugar. Cuando el interruptor está cerrado u OFF, interrumpe el flujo de electricidad, lo que detiene el funcionamiento de los aparatos eléctricos. La capacidad de corriente de un interruptor se refiere a la cantidad máxima de electricidad, o lo que es lo mismo, amperaje, que pueden soportar sin dañarse o generar problemas de seguridad. Los más utilizados son los de un polo o single pole switch, de 15 amperios como este o de 20 amperios que les mostraré en unos minutos. También existen interruptores de más capacidades como de 30 amperios, de 2 y 3 polos. Fácilmente los podemos identificar, ya que cada uno de estos tienen en la parte frontal su amperaje y voltaje. Aquí es exactamente cómo se ve el amperaje y el voltaje. Los interruptores se utilizan en muchos aparatos electrónicos y sistemas de iluminación, como lámparas, ventiladores, electrodomésticos y sistemas de iluminación. Además, se pueden encontrar en instalaciones eléctricas, residenciales y comerciales. En general, la altura típica de instalación de un interruptor depende mucho de su aplicación o qué es lo que va a controlar. Es recomendable seguir las normas y regulaciones locales aplicables para garantizar la seguridad y la accesibilidad de las instalaciones eléctricas. Sin embargo, en algunos lugares se puede requerir alturas específicas para cumplir con las normas de accesibilidad o seguridad, especialmente en edificios públicos o comerciales. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la Ley para Personas con Discapacidad, ADA, Americans with Feasabilities Act, establece que los interruptores de un polo deben instalarse en una altura máxima de 48 pulgadas desde el piso. Si quieres saber más, puedes revisar el NEC, National Electrical Code 21070. Esta sección te explicará más ampliamente acerca de estos dispositivos. Y con esto llegamos al final de este video. Espero que les haya sido útil y hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en dejarla en los comentarios aquí abajo. Estaré encantado de responderles y ayudarles en lo que necesiten. Hasta la próxima.